Cuatro familias afectadas por las inundaciones fueron reubicadas en un albergue temporal en lo que era una escuela del sitio Badeal de Chone, en la vía Boyacá. El lugar está siendo adecuado para brindarles comodidad hasta que puedan retornar a sus viviendas. Este es el primero que se activa de manera temporal, pero eventualmente se tendrán que activar otros para poder poner a resguardo a la población. Esperemos que las lluvias disminuyan para que no haya más afectaciones en el cantón. Los afectados vieron cómo las inundaciones les arrebataron lo poco que tenían y dejaron sus casas bajo el agua, sin opción a nada. Estamos trabajando y cuando ya llegamos estábamos negados todos. ¿Estás cubierta? Sí, no estaba cubierta, pero ya todas las cosas necesarias ya estaban nadando. Así como usted lo ve, que estamos, anoche dormimos en esa colzonetita porque a unos vecinos le apretamos. Nosotros tenemos unas pequeñas colzonetas allá en la casita de mi papi y todo se mojó, está mojado. Esperan que las autoridades no los abandonen y les brinden la ayuda necesaria para recuperar sus pertenencias, pues no les quedó nada. Que los ayude en algo, por lo menos la ropa, todo. Mira, anoche tuve que pedirme aquí abajo en la primera tienda, pedirme un cartón, porque el frío lo mataba aquí. Para poder mejorar la calidad para los niños, más eso que los niños están enfermos. El Servicio de Gestión de Riesgos asegura que trabaja para dar la atención necesaria para lo que han coordinado acciones tanto con la Alcaldía y la Prefectura. Con el municipio, Prefectura y todos los miembros del Sistema Nacional Centralizado de Gestión de Riesgos y hay tres frentes abiertas. Hasta el momento, unas 200 familias han sido reubicadas en casas de acogida, mayormente de familiares. Se hace un nuevo balance para conocer quienes necesitan ayuda. En Badeal, decenas de viviendas seguían bajo el agua este miércoles, debido a que están en la zona más baja de este cantón.